Ya no pierdas tu tiempo conmigo Yo no puedo ofrecerte cariño El amor que entre tú y yo vivimos Sabes bien que es un amor prohibido Olvidemos lo que hemos pasado No te olvides que yo soy casado Hay que muerme un amor bendecido Ya no pierdas tu tiempo conmigo Llegaste tarde Me ilusionaste con tu amor de adolescente Jugar con fuego despertó en mí la pasión Mujer divina no soy yo el que te conviene Ni tú ni yo Somos culpables El culpable es el destino Maldita suerte Que jugada del destino Llegaste tarde Ya estaba ocupado el nido Yo no puedo ocultarte que te quiero Sabes bien que somos imprudentes Si me ves que por ti estoy llorando Es que no me resigno a perderte Llegaste tarde Me ilusionaste con tu amor de adolescente Jugar con fuego Jugar con fuego despertó en mí la pasión Mujer divina no soy yo el que te conviene Ni tú ni yo Somos culpables El culpable es el destino Maldita suerte Maldita suerte Que jugada del destino Llegaste tarde Ya estaba ocupado el nido